Pone la nota de la señora gobernadora hablando de su viaje a la paz. El día de mañana a convocatoria que nos ha llegado del presidente de la república para estar en el Consejo Nacional de Autonomía, donde como cruceños, como gobernación, presentaremos la propuesta de pacto fiscal, ese proyecto importantísimo que ya fue presentado por el ex gobernador Rubén Costa el pasado año. El pacto fiscal, nosotros desde Santa Cruz, lo vemos como una oportunidad para derrotar la pobreza. La pobreza y la exclusión son dos enemigos del pueblo boliviano que debemos combatir desarrollando el Estado autonómico. El pacto fiscal propuesto por Santa Cruz tiene el propósito de beneficiar a todo el país, así como se hicieron en las luchas del 11% y en las luchas que se hicieron por el IDH. La propuesta incluye que de siete impuestos que paga la gente en el departamento en Bolivia sean distribuidos equitativamente de la siguiente manera. 50% para el gobierno central, 23% para las alcaldías, 20% para las gobernaciones, 6% para los municipios y 1% para los pueblos indígenas. Ah, perdón. 6% para las universidades y 1% para los pueblos indígenas. La autonomía es para tener socios y no patrones del desarrollo de los pueblos. Por eso estaremos presentes el día de mañana en este consejo. Fíjense de importante esto de la señora gobernadora, no patrones del desarrollo. La universidad se queja, la universidad se queja. Resulta que es partícipe del IDH y no la convidan. No va a hacer un pacto fiscal porque el pacto fiscal va a distribuir precisamente la plata del IDH y resulta que no lo toman en cuenta. Dale. Hemos convocado esta conferencia de prensa para hacer conocer nuestra posición como Universidad Autónoma Gabriel René Moreno respecto al pacto fiscal. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno fue la institución que más apoyó el tema del censo para que los datos del censo reflejen la nueva realidad de Bolivia. ¿Y por qué lo hicimos? Porque en base al número de habitantes, las instituciones reciben una mayor o una menor cantidad de recursos. Lo dice claramente la ley. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno tiene tres puentes de ingreso. Está la coparticipación tributaria, que son recursos que se distribuyen de manera automática en base al número de habitantes. Son los recursos del Tesoro General de la Nación que recibimos porque así lo establece la Constitución Política del Estado y los recursos del IDH que no son de libre disponibilidad, sino son recursos destinados básicamente a inversiones, infraestructura, equipamiento, etc. El tema del censo tiene que ver con los recursos de la coparticipación tributaria. Actualmente la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno recibe 513 millones de bolivianos por coparticipación tributaria. Aquí está el tema importante. Si se distribuye en base a datos actuales, en base a datos reales, y no de hace 10 años, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la gobernación, las alcaldías de Santa Cruz, necesariamente le corresponde una mayor cantidad. El tema del número de habitantes es un tema realmente importante. Además existen otras variables, por supuesto. Santa Cruz ha tenido un crecimiento acelerado. Es el departamento que más crece en términos de población. La Universidad Autónoma es la que más crece. La Universidad Autónoma es la más grande de Bolivia. Estamos por los 90.000 estudiantes. Entonces tiene necesariamente que existir una distribución justa de los recursos económicos entre las diferentes universidades y entre los diferentes departamentos. Las universidades públicas no han sido invitadas. Hoy, el ejecutivo del CUV ya presentó una nota oficial exigiendo que también se tomen en cuenta las universidades públicas. Porque el aporte de las universidades es fundamentalmente técnico. Nosotros podemos apoyar... No solamente las universidades pueden apoyar con el conocimiento técnico, sino que son necesarias en el debate porque reciben plata de coparticipación, porque reciben plata de IDH, porque están en este proyecto redistributivo. El gobierno no lo quiere entender porque ya lo dijo Quintana. Van a dirigir el proceso economía o capitalismo de Estado y economía controlada y dirigida. ¿Hasta dónde nos va a llevar esto? No sé, pero la experiencia que tenemos no es muy buena. ¿Qué dijo Papico Catedo? Dale. Y representante de las autonomías indígenas y regionales, más algo de cuatro o cinco funcionarios de gobierno. Aparte del presidente. ¿Cómo ve usted este tema de la representación? Pero además el hecho de que, por ejemplo, en este consejo no esté en una de las instituciones importantes como es las universidades. Es fundamental, Meli, porque forma parte activa. No es solamente que no están las universidades, sino que están aquellas instituciones como esta, el Comité por Santa Cruz que hizo un trabajo serio y presentó una propuesta para Bolivia de lo que significa el pacto fiscal. Han trabajado aquí muchísimos técnicos profesionales de la gobernación, del comité, de los empresarios, de las universidades públicas, de colegios afines profesionales. De verdad, durante cuatro o cinco meses y hemos asentado una propuesta seria que se le ha hecho conocer al presidente de la República, a los ministerios respectivos, en el caso de este, el Ministerio de Hacienda y Autonomía, y a todos los parlamentarios que nosotros hemos podido socializar esta propuesta, que va a beneficiar, obviamente, a todos los departamentos del país. Sin embargo, aparentemente, no va a ser considerada. Y la verdad que es una ofensa, después de haber trabajado tanto tiempo y haber luchado para que el pacto fiscal se comience con el debate, que ni siquiera. Yo recuerdo, yo recuerdo que el gobierno le pidió al Comité Pro Santa Cruz, en su momento, que no haga nada, que ya iban a discutir el pacto fiscal, cuando los resultados, en septiembre del año pasado, cuando los resultados del censo y esas cosas, que por favor no empañen la fiesta cruceña, que era mucho lo que le gustaba, la feria, el presidente y cosas como eso. Lo dijimos en su momento. Se las van a charlar y no va a pasar nada. Cada quien sabe cómo hacer las cosas. Yo lamento, una vez más, haber tenido razón. Vámonos. ¿Al corte o qué? Corte. Corte, dale. Corte.